El procedimiento para establecer la sanción a la empresa Zafeti, debido a las múltiples denuncias por inconsistencias de las fotomultas, tiene varios momentos. Wilson Jaramillo, director de Tránsito, explica que se actúa de acuerdo al contrato y se parte desde la denuncia de los presuntos perjudicados, teniendo la compañía 30 días para subsanar y contestar cada caso. Hay términos que se deben cumplir de conformidad a lo que está estipulado en el mismo contrato, entonces no es un procedimiento de la noche a la mañana, sino que hay que seguir el debido proceso de conformidad a las cláusulas del contrato. Esto ya se ha hecho conocer a la empresa, en algunos casos ha contestado, en otros casos no ha contestado. Esto se está haciendo conocer al señor alcalde para que disponga a elaborar la resolución sancionatoria y con esta resolución sancionatoria continuar con todo el proceso. Galo Castillo, director de Informática, recuerda que las multas registradas por Zafeti debían ser cargadas al sistema municipal y a su vez el técnico municipal acreditado al sistema de ANT, más se detectó una posible vulneración en las claves de la Agencia Nacional de Tránsito. Primero, Zafeti debe tener la documentación legal certificada y que valide que ellos, fuera de los predios municipales, están autorizados para subir información al sistema de la ANT, porque es un sistema del Estado, lo cual no es tan fácil, eso no se puede permitir. Entonces, ellos tenían o tienen el acceso a la ANT y tienen el acceso también al sistema de impuestos municipales. Ellos tienen el acceso hacia el sistema de la ANT y lo están subiendo de forma manual, o sea, no está, digamos, automatizado, cifrado y que se suba de una forma directa. ¿Y dónde se está duplicando efectivamente la información que están subiendo ellos? ¿Por qué? Porque no está pasando por un control, nosotros le llamamos un control de calidad, ¿sí? No está pasando por un control, o sea, le están subiendo sin que pase por las manos del municipio esta información. Se trata de un proceso extenso debido a la cantidad de denuncias presentadas que desatarían en la terminación del contrato de forma unilateral, de acuerdo a ciertas cláusulas. De conformidad a lo que termina la cláusula vigésima primera de la terminación del contrato indicada en el numeral 5, estamos hablando de que se puede dar por terminado el contrato una vez que la compañía Zafeti se le haya impuesto multas cuya sumatoria no sea menor del 20% de los ingresos brutos anuales obtenidos, mismas que se han generado en el ejercicio de los dos últimos meses.